Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 4 de Enero, recordaremos a Santa Elizabeth Cetón Nace en Nueva York el 28 de Agosto de 1774 Crece en el seno de la Iglesia Episcopaliana Contrae matrimonio con William, de 20 años Y llega a tener 5 hijos En el año 1803 queda viuda Y más tarde, el 14 de Marzo de 1805 Abraza el catolicismo El cual le supone a ella múltiples pruebas Tanto interiores como exteriores Muchas vinieron de los más cercanos parientes y amigos Todas las superó con fe, amor y valentía Años más tarde, movida por una profunda fe Promueve la educación y funda la congregación para esta misión Su huella en los Estados Unidos Se ha extendido también en varios países latinoamericanos Años más tarde, movida por una profunda fe